...grandes primates del mundo. Se llama Proyecto Gran Simio y emitió un comunicado, como decíamos, instando a las autoridades del zoo de Mendoza y a las autoridades provinciales para el traslado de la chimpancé Cecilia. Una chimpancé de 19 años que nació aquí en el zoo de Mendoza, pero que en enero de este año se quedó sola en su recinto y por lo tanto los especialistas consideran que no son las condiciones adecuadas para este animal. Nos encontramos con el director del zoológico, Gustavo Pronoto. ¿Cuáles son las apreciaciones que se puede hacer desde el zoológico luego de este comunicado? ¿Se va a trasladar o no se va a trasladar a Cecilia? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Sebastián? Buenas tardes. La idea es de que estos animales, estos ejemplares de chimpancé, al vivir en comunidades, necesitan vivir en grupos sociales. Entonces, desde el zoológico, desde aproximadamente el mes de enero, estamos solicitando su traslado. El primer lugar donde se pidió, si podían albergar al ejemplar chimpancé Cecilia, fue a un lugar que está en Brasil, que pertenece al proyecto Gran Simio. La negativa fue muy clara por parte del proyecto Gran Simio, entendiendo nosotros que la negativa de ellos era porque estaban abocados al traslado primero de dos ejemplares pertenecientes al zoológico de La Plata, que hace seis años que están en ese trámite, comprendimos, entendimos que era prioridad lo que ya estaba planteado en el zoológico de La Plata. Entonces, como institución, empezamos, como te dije en una entrevista desde un tiempo atrás, que se ha trasladado a alguna institución que esté en condiciones, que pueda albergar y fundamentalmente haya otro ejemplar. Esta institución es el zoológico de Buhalco, que se encuentra en la provincia de Río Negro. Hemos tenido charlas telefónicas con el director del zoológico de Buhalco. La ha interesado. Ellos consideran que tiene unas instalaciones acordes. Hay un ejemplar macho que pertenecía al zoológico de Córdoba. Entonces, estamos ahora con la parte legal para verle la posibilidad y la viabilidad de que este animal pueda llegar a ser traslado y que forme parte de ese zoológico junto con el otro animal. ¿Cuándo podría darse este traslado finalmente? Mira, Sebastián, todos los que es los términos legales no tienen un tiempo. Desde nosotros, desde la administración, desde el ministerio y con conocimiento del ejecutivo, estamos trabajando. Hay que verle la modalidad y la formalidad. Esto no es una caja, es un animal. La idea es que comparta con otras especies, con otros animales de su especie, pero fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que, aparte de sus condiciones sanitarias y nutricionales, tiene que primar la capacidad de adaptabilidad que tenga que tener este animal a un nuevo recinto, a un nuevo clima, a una nueva comida, a nuevas personas. Desde el comunicado de prensa dicen que las condiciones de Cecilia en estos momentos no son las adecuadas, que el recinto no es el adecuado, y que hacen responsables a las autoridades mendocinas de cualquier cosa que le pueda pasar al animal. ¿Cuál es el estado de salud? El estado de salud de Cecilia es muy bueno. Desde el mes de enero, cuando ella se quedó solita, la representante del proyecto Gran Simio en la Argentina, la señora Alejandra Juárez, ha venido a ayudarnos y a colaborar en la estimulación del animal, primando fundamentalmente que el animal no caiga en un cuadro depresivo, en una depresión es muy fatal en estos tipos de animales. Desde ahí, todo el personal del área educativa, profesionales y no profesionales, están trabajando con ella. Hoy por hoy ella cuenta con un estado de salud muy bueno. Sus condiciones adentro de su recinto, si no son las adecuadas, están acostumbradas a vivir. Pero te vuelvo a repetir, la idea es que puede trasladarla fundamentalmente por las condiciones sociales de vivir en grupo a las que pertenece esta especie. Se ha presentado ya un ave ascorpus por este animal. ¿Esto no impediría el traslado? ¿Cuál es la instancia judicial en la que está ese recurso judicial, valga la redundancia? Mira, lo desconozco, ¿sí? Yo no sé en qué parte está el recurso que han presentado. También desconozco de qué se atrasaría o no atrasaría. Esperemos que no complique la situación del posible traslado. Te vuelvo a repetir, recién la semana pasada tuvimos una aceptabilidad en escrito por parte de los integrantes, el personal responsable del zoológico de Hugo Alcón. Así que recién ahí estamos llevando todos los papeles adelante ahora para ver qué condiciones se puede llegar a trasladar este ejemplar que pertenece al estado provincial. Es decir, que comenzó el proceso judicial para el traslado, pero ¿cuál sería la próxima instancia, los plazos que se manejan, al menos estimativos? Mira, yo te vuelvo a repetir, yo desconozco legalmente qué plazos hay. Esperemos que no sean prolongados, que no sean largos. Las etapas se irán cubriendo a medida de que legalmente se puedan trasladar, donar, prestar, no sé, esa palabra justa la va a decir la parte legal, la parte judicial, de qué condiciones puede llegar a ser. Lo que sí te puedo decir, desde que la institución zoológica estamos en condiciones de decir que el animal, o estamos totalmente asegurados de que el animal tiene que formar parte junto con otros ejemplares chimpancés en otro lugar que no es el zoológico menos. Bueno, Daniela, las palabras entonces del director del zoológico, Gustavo Peronoto, quien días atrás, cuando planteábamos este tema, anticipaba que el proyecto Gran Simio había rechazado la posibilidad del traslado al santuario en Brasil. Bueno, finalmente, al parecer, han comenzado las tratativas para que Cecilia sea trasladada a Río Negro, aunque lamentablemente todavía no hay plazos. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego.